¿Cómo ha sido el ecosistema innovador? Sin ninguna duda, cuando hablamos de ecosistemas innovadores, entendemos que tenemos diferentes tipologías de agentes que han de intervenir en un ecosistema innovador. Sabemos por la tripulación hélice que universidades, empresas y administración tienen que articular sus acciones para interactuar y, por tanto, desarrollar proyectos comunes. Aún más, Henry Echcovitz habla hasta de estructuras híbridas, que son una interrelación de diferentes agentes. ¿Qué sucede? Que en la medida que esos agentes están interviniendo, tienen que decir hacia dónde caminan. Por tanto, un pacto, primero de todo, es un pacto de visión. ¿Qué tipo de ciudad, qué tipo de entorno quiero desarrollar? Y eso es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de comprensión de hacia dónde queremos ir. Porque si no sabemos dónde vamos a ir, cualquier camino es bueno, porque al final no se sabe. Por tanto, es bueno hacer un ejercicio de visión colectiva y una visión que identifique hacia dónde quiere desarrollar las actividades ese ecosistema. Yo he participado en varios pactos. El primero que desarrollé fue el Pacto para el Crecimiento de Barcelona, cuando estaba en el 22 Arroba y después en la Oficina de Crecimiento Económico, donde pactuamos el conjunto de entidades, en este caso unas 50 entidades de Barcelona, universidades, empresas, gobierno local, gobierno regional o estadual, y también sindicatos y también sociedad civil organizada. Y pactamos de qué forma tenían que desarrollarse actividades con el objetivo de hacer crecer Barcelona. Por tanto, era un pacto para el crecimiento mediante la innovación y ese pacto se consiguió, sobre todo identificando no solo la visión, sino los desafíos de esa visión. ¿Y dónde vienen los desafíos? Los desafíos normalmente vienen de tu starting point. Tú quieres llegar a A, estás en B, y tienes que no solo pactar que quieres llegar a A, sino tener una comprensión de cuál es tu estado actual, por tanto, tienes que hacer un mapeo de activos y actividades. Muchas veces tenemos capacidades instaladas no desarrolladas, tenemos mucha capacidad de desarrollar interrelaciones, que no hay un esfuerzo económico, simplemente es una articulación de los agentes. Y después, a partir de ahí, ya tenemos que empezar a, si sabemos dónde partimos y dónde queremos ir, identificar desafíos. ¿Qué tipo de desafíos? Pueden ser desafíos urbanos, desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos de gobernanza. Por tanto, es tan importante pactuar la visión como pactar o pactuar los desafíos. Porque si pacto los desafíos, y ese pacto es del conjunto de los agentes que han desarrollado esa visión, vamos a empezar a articular dos tipologías de acciones. Proyectos consorciados, si tengo desafío de vocaciones científico-tecnológicas, puedo hacer actuaciones consorciadas o puedo hacer actuaciones individuales. Aquí es cuando empezamos a alinear el conjunto de actividades que van a hacer el conjunto de agentes. Algunos, una universidad puede decir, mira, pues yo para las vocaciones científico-tecnológicas voy a hacer workshops en mi universidad, esto es un acto individual, o puede haber un proyecto, es decir, vamos a ir a todas las escuelas de todo Río de Janeiro para que todos los niños y niñas tengan vocación científico-tecnológica y vocación emprendedora. Ahí empezamos a ver que es importante starting point, visión, desafíos y acciones, acciones colectivas o acciones individuales. Y ahí es cuando, para tener un círculo virtuoso, es necesario crear un modelo de gobernanza. ¿Qué tipología de gobernanza es la que nosotros planteamos? Es una gobernanza, sobre todo, de instituciones que van más allá del gobierno público, de la mesa del prefecto o la mesa del gobernador. Es una mesa, en el fondo es una mesa para la innovación, un senado de la innovación es una plataforma donde las 75 instituciones, en el caso de Puerto Alegre, se reúnen cada seis meses y evalúan dónde están los pactos, los proyectos que han decidido avanzar y ponen nuevos desafíos a la mesa. Poner desafíos en la mesa significa dos cosas, que la mesa pacta los desafíos, pero también, como pacta los desafíos, se compromete a desarrollar esos desafíos. Por tanto, empezamos a tener un círculo virtuoso que no solo es una visión a largo plazo, sino que cada seis meses, cada año, de hecho, cada seis meses se encuentran y vamos evaluando cómo avanzamos cada año. ¿Cómo se avanza? Se avanza también en un proceso de accountability, de decir que queríamos llegar allí, tenemos ese desafío, tenemos ese proyecto y hemos conseguido esto o otro, o qué problemas hemos tenido. La transparencia nos da confianza. No es un tema de la evaluación para el examen, para decir aprobado o suspendido, la evaluación para comprender por qué no hemos avanzado. Quizá ha habido una estrategia inadecuada, quizá ha habido una falta de recursos. Por eso es importante que la mesa también pacte qué desafíos y solo acepta proyectos que están financiados, sino no va a entrar ese proyecto en la mesa. Por tanto, uno no puede venir con el problema sin venir con una solución financiada. Por tanto, los desafíos sí que tienen que pactarse, pero los proyectos tienen que pactarse con recursos. Muchas veces los recursos, muchas instituciones ya tienen recursos, auditorios, profesionales, es más organización. Hay otras veces que sí que se necesita de dinero. Uno tiene que ser capaz de decir prefactura, gobierno del Estado, gobierno federal, hay estos recursos, voy a ir a buscarlos. En el caso de Porto Alegre, yo creo que también es interesante ver que el pacto ha sido un pacto triple hélice, cuadruple hélice, porque también está la sociedad civil organizada, pero ha sido movido por la alianza de universidades. Son las universidades las que han hecho el movimiento de la triple hélice. Se hizo la alianza de universidades, donde la PUC, la Pontificia de la Universidad Católica de Río Grande del Sur, donde Unicinos y la Universidad Federal pactan, hacen una alianza y mueven el ecosistema. En el caso de Barcelona, el pacto fue un pacto más público, liderado desde la prefactura. En el caso de Medellín, es un acto interesante, porque está liderado por la ciudad, pero ahí pactan también las empresas que van a hacer un objetivo de inversión en I+. Por tanto, los pactos se tienen que adaptar a cada contexto y la unidad de análisis puede ser la institución, puede ser el proyecto, también pueden ser, obviamente, los agentes pactuantes. ¿Quién va a pactar? Hay quien dice que también pueden pactar los ciudadanos. Pero, más allá de un acto de visualización pública, tiene que ser un mecanismo de acción de proyectos efectivos. También es interesante ver el caso de Santa Catarina. Allí apoyé el desarrollo de los centros de innovación y el pacto, es un pacto de Estado, que ahora estamos bajando a los territorios, a cada una de las ciudades. Vamos a bajarlo para asegurar que esté en Chapecó, en Florianápolis, o en Joinville, o en Yaraguado Sur. Por tanto, ahí vemos que no hay una fórmula única de lo que sí que es el modelo. Coincide en que hay un starting point, tenemos que mapear bien dónde estamos, hay una visión compartida, hay una interpretación de desafíos, y después hay un conjunto de acciones, y sobre todo hay una gobernanza de ese pacto que recibe y evalúa para ver los avances del pacto. ¡Gracias!